Es decir que ha sido una reunión realmente de trabajo. Casi cuatro horas estuvieron reunidos los gobernadores de todo el país, junto con el jefe de gobierno también, los ministros, tanto el de interior como el jefe de gabinete de Javier Milay, todo en la Casa Rosada. Hubo tres gobernadores que por cuestión de agenda no pudieron concurrir y concurrieron los vicegobernadores. Con lo cual, tengo entendido, tengo entendido que Eve Casado, que es la vicegobernadora de Mendoza, tiene que haber sido la única mujer en esa reunión. ¿Es así Eve o no? No, no es así. Habían dos mujeres más, Gisela Scaglia de Santa Fe. Ah, tenés razón. Y Teresita Madera de La Rioja. Perfecto. Eramos tres mujeres. Eran tres mujeres. Igual la amplia mayoría de balones. Sí, porque vos sabés que cuando yo los veía entrar, digo, pero justo en el Día de la Mujer y no hay una mina, una mujer. Así que bueno, me parece muy bueno. Eran tres, no era poca cosa. Bueno, entonces, Eve, primero, muchísimas gracias por esta nota. Obviamente, lo primero que quiero preguntarte es, el hecho de que fue tan larga, ¿realmente fue productiva? ¿Fue una reunión en donde pudieron, digamos, así avanzar? ¿O hasta ahora solo enunciaron los temas? No, fue productiva en el sentido de que estaban las 24 provincias representadas y eso significaba el interés que generaba la reunión. Claro. Por otro lado, productiva porque, bueno, cada una de las provincias pudo esplayarse en las posiciones respecto a los puntos que nos iban presentando Nicolás Posse y Guillermo Franco. Y productiva también porque, bueno, cada una de las provincias también pudo manifestar las dificultades y las posiciones particulares de cada provincia. Obviamente. Eso desde ya. Y de la cuestión inicial, en donde había varias dudas respecto justamente a si esto iba a ser un toma y daca, etc. Digo, para decirlo rápido, del estilo y la manera en la cual Javier Milei planteó esta reunión, a lo que sucedió ahí, ¿fue mejor, peor? No, la verdad que fue bastante amena. Se dio voluntad de charlar los temas, de acordarlos y de llegar a buen puerto en los próximos meses. Lo ideal que plantearon era llegar el 25 de mayo al pacto que había anunciado Javier Milei en su discurso de marzo. Y, bueno, creo que fue orientado en eso y en la disponibilidad para seguir teniendo otras reuniones más acotadas por regiones del país y también con los ministros de Hacienda o Economía de cada una de las provincias. Entonces, creo que había voluntad de diálogo por parte del Gobierno Nacional una escucha activa de cada una de las provincias y también por parte de las provincias el interés de que esto también salga porque tiene que ver con los recursos que llegan a las provincias, con la posibilidad de estabilizar el país, con la posibilidad de que la macroeconomía se corrija. Obviamente. Decime una cosa, Ebe. En función de todo esto, ¿qué expectativa tenés vos? Finalmente, ¿va a poder haber un acuerdo? Y la otra pregunta es básica, ¿no? Viste que el Gobierno había planteado, o el propio Presidente, bueno, quiero que vaya la reforma, o mejor dicho, la ley madre esta, la ley ómnibus que vuelva al Congreso y si nos ponemos de acuerdo con los gobernadores podemos tener un alivio fiscal para las provincias. Esta fue más o menos la construcción que él hizo sobre la presentación de esto, que después iba a terminar en el pacto este del 25 de mayo, etc. Vamos a lo previo. ¿Qué capacidad tienen ustedes o cuánta injerencia puede tener un gobernador, y en tu caso una vicegobernadora, en los votos de los diputados y de los senadores provinciales? La verdad que eso es bastante variable y depende de los puntos y de la ideología de cada uno de los legisladores. Uno puede tener mayor injerencia por ahí sobre los senadores, pero no así sobre los diputados, o sea, el número de senadores es diferente y más votado, y entonces uno puede tener mayor injerencia, pero no así de los diputados. Por ahí hay provincias que tienen una gran divergencia ideológica. Interna, claro. Entonces ahí es donde por ahí los gobernadores no tienen tanta disponibilidad de decir voten esto o voten lo otro. Pero, Ebe, la otra pregunta que te hago yo es lo siguiente, ¿no? Porque digo, si estamos en un sistema republicano como el que se supone que vivimos, tampoco sería lógico que los gobernadores sean dueños, entre comillas, de los votos ni de diputados ni de senadores. O sea, uno puede hacer una sugerencia. Es que no lo son, justamente no lo son, y por eso es que no determina la elección totalmente. Pero por eso, en esa reunión, ¿pudieron de alguna manera explicarle, porque parece que hay cosas que no terminan de entender, al gobierno nacional, que ustedes no pueden ser la garantía de que esas leyes salgan en el Congreso? O sea, ellos quieren una nueva... Ellos, digamos, ofrecieron, bueno, vamos a... Empezaron intentando que sea en el Congreso que lograr la ley ómnibus. No lo lograron y ahora van por los gobernadores. En la mesa de trabajo... No, pero lo que yo entendí es que van a haber reuniones con diferentes ámbitos. O sea, por un lado con los gobernadores, por otro lado con los ministros de Economía o haciendo de cada una de las provincias, y además después en grupos con los legisladores también. Ellos entienden, o yo creo que ya entendieron, que tienen que llegar a los consensos con todos. Exactamente, bueno, eso queda claro. De todas las ideas que hubo, porque sé que hablaron todos, como bien vos decís, respecto a, justamente, este alivio fiscal, ¿se habló concretamente de la posibilidad de que esos ATN, lo que le daban antes, que son los adelantos del tesoro, que se dan discrecionalmente, porque los da el Ministro de Economía a quien quiere o el Gobierno Nacional a quien quiere, o lo que fuera. ¿Que esto fuera parte de la coparticipación? No, lo que se habló es hacer una coparticipación más equitativa de los impuestos, es lo que planteamos nosotros como provincia. Porque nosotros, durante los cuatro años anteriores, o del Gobierno anterior, la verdad que esos aportes discrecionales no recibimos ni el olor, ni nada. Entonces, a nosotros la verdad que lo discrecional nos interesa, nos interesa lo que sea justo y equitativo. Y por otro lado, el Gobierno Nacional insiste con volver con el impuesto a las ganancias para la mayoría de los trabajadores. Yo me imagino que hubo provincias, como por ejemplo en el sur, que los sueldos son más altos porque todo es más alto, porque el costo de vivir en la Patagonia es altísimo, que si los gobernadores aceptan que se reinstaure el impuesto a las ganancias, son casi todos los pobladores de esas provincias los que van a terminar pagándolo, en un momento en el cual no está sencilla la situación. ¿Ustedes están de acuerdo con que se reinstaure el impuesto a las ganancias, que se vuelva a bajar, digamos, el tope? En eso había discrepancias, como vos bien decís, entre las provincias del norte y las del sur. Las del sur habían tenido una reunión previa a esta reunión, y ya habían fijado en la posición respecto al impuesto a las ganancias y ellas no querían que se reitorara porque obviamente abarca a la gran mayoría de su población. Los sueldos en el sur son la mayoría sobre el monto que abarcaría ganancias. Y hay otras provincias que, bueno, que si les convenía, como las del norte, que no recibir ese impuesto les hace bastante ganas. Claro, no recibir esa plata. La posibilidad de que les coparticipen parte del impuesto al cheque, digamos, o otro tipo de impuestos que no sea reinstaurar el impuesto a las ganancias, no se charló. En realidad hoy van a hablar con los ministros de Economía o de Hacienda y van a ver cuál era lo que más les convenía a todas las provincias. Perfecto. Pero los viste, digamos, entonces en situación diálogo, o sea, lejos de las bravuconadas de mi ley del presidente, digamos. Sí, queda clarísimo. Y después quedamos atentos a que no saliera ningún tuit posterior a la reunión y rompiera todo, pero no, fue todo tranquilo. Mira, o sea, para, 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 ¿qué quedaron? ¿Quedaron todos? Me encanta, me encanta Ebe, sos de la mía, me gusta, me gusta porque me estás haciendo una crónica perfecta. Todos habían quedado en que ninguno se adelantara a un tuit. No, 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 en realidad quedamos pendientes que después de una charla tan amena y una reunión tan amena entre todos, después no saliera Javier Milley con un tuit y rompiera todo de vuelta. ¡Ah! Ahora entiendo, ustedes estaban pendientes de que el presidente después encima no los puteara, digamos. Claro, claro. Con un tuit intempestivo. O sea, el que cumplió es el presidente en no putearlos un rato. Sí, sí, sí. Ah, me encantó, me encantó, impresionante. Ya es un gran avance. Bueno, ya es un gran avance. Me encanta, me encanta, tenés razón. Es un gran avance que el presidente no los puteé por tuit después de una reunión de trabajo, eso es un montón. Ebe, muchísimas, muchísimas gracias y el año que viene a ver si por primera vez en mi vida me invitan a la fiesta de la Vendimia. Che, mirá, le tiro el mangazo a la vicegobernadora. Por supuesto. ¿Por qué no ha venido todavía? No sé, porque no me quieren los mendocinos, no sé. No sé qué pasa. Mirá que al gobernador lo conozco y todo, pero no tengo idea. Pero siempre me acuerdo de la fiesta de la Vendimia cuando ya pasó. Y la verdad que he ido a tantas fiestas en todo, bueno, no sé. En febrero, en febrero danos una llamadita. Da, claro, así te aviso, así te aviso y transmitimos desde allá. Muchísimas gracias. Ebe Casado, la vicegobernadora de Mendoza. Tus tardes tienen el ritmo que buscaba.